Impacto Evangelístico para Gatensburg, Maryland. Este próximo sábado 21 a las 5 pm y domingo 22 de septiembre a las 11 am. Dirección Montgomery County, Fairground, Perry Parkway. En el campo para la Feria de Gatensburg, Maryland 2877. Un evento desarrollado por la primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas. Y el Ministerio Evangelístico, Las Buenas Nuevas. Habrá adoración a nuestro Dios, pero sobre todo el mensaje de salvación a cargo del evangelista Alcides Viera. Te esperamos con toda la familia. Para más información, 301-273-8910 con el hermano Oscar Coreas. Y 571-437-9700 con el hermano René Villatoro. Porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están.